de la actividad económica del Tenemos buenas noticias con respecto a los temas económicos. Hoy publica un dato el INEGI, un dato de la actividad económica del país, en donde muestra un crecimiento, un crecimiento global y un crecimiento con respecto a las distintas actividades económicas del país. Ahí lo vemos. Lo primero que se puede ver en la pantalla que nos está acompañando en televisión es una columna que habla de cómo estamos respecto al mes anterior. Esto es un saque de agosto de 2022, que es el último corte, y respecto a julio, entonces, el crecimiento, digamos, global sería de 1%, pero con respecto a 2021, el mismo mes de 2021, es decir, agosto de 2021, el crecimiento es de 4.7%. Y la actividad que más presenta crecimiento es la actividad primaria. Respecto al mes anterior, 3.6, y respecto a 2021, 4.3. Y otra cosa que llama la atención es que en las actividades terciarias, claramente la pandemia fue un golpazo. Respecto al mes anterior, estamos hablando de un crecimiento del 1.2%, pero si uno ve el mismo mes de 2021, el crecimiento es de 5.4%, es decir, ya a lo largo de este año se ve claramente la recuperación después de la pandemia. Y respecto a 2021, en el indicador global, tenemos un crecimiento de 4.7%, lo que está muy claro que el cierre económico que implicó la pandemia afectó a todas las caras productivas, afectó a todo el país, y era lógico. Si por privilegiar la salud tienes que cerrar empresas, tienes que procurar que la gente no vaya a las calles y no consumas, pues sin duda tiene implicaciones. En lo que hace a la parte primaria de la economía, creo que se refleja claramente las políticas públicas del presidente López Obrador para darle un crecimiento al campo y apostar por los productores y que vayamos hacia la autosuficiencia en materia alimentaria. Entonces, creo que los planes del presidente están dando efecto, a pesar también de los aguereros del desastre y de quienes decían no, es que López Obrador no sabe de economía, no tiene idea de lo que está sucediendo a su alrededor y por el contrario, algunos inversionistas extranjeros han reconocido en México esta fortaleza a tal grado que vienen a este país y dicen, bueno, pues vamos a establecernos en materia de las industrias, del comercio. Habló López Obrador sobre esto. No vamos a escuchar. Es muy probable que lleguemos a un millón de empleos de la pandemia hacia acá, de un millón de empleos más formales. Esto teníamos cuando empezó la pandemia, el nivel previo a la pandemia, veinte millones seiscientos catorce mil, y ayer veintiún millones quinientos cincuenta y cuatro. Es muy probable que lleguemos a estos, a veintiuno seiscientos catorce para noviembre, novecientos cuarenta mil más. Ahí, bueno, además, además del tema del crecimiento económico, el presidente destaca ahora también el tema del empleo y adelanta que sí se va a poder dar un aumento en el salario al principio del próximo año, ¿no? Así es. Al principio del próximo año, a pesar de condiciones que son desfavorables, digamos, en el entorno económico global, sí se va a poder dar este aumento y que va a ser un aumento importante porque, dice el presidente, bueno, el rezago, el rezago en aumento salarial, pues es muchísimo después de varias décadas en donde no hubo ningún aumento y la inflación siguió creciendo, entonces el poder adquisitivo prácticamente se pulverizó para un montón de, para una gran cantidad de población mexicana. Entonces, bueno, estos son datos, son datos que reflejan una situación, es una radiografía de la situación económica del país que, pues, yo digo, al presidente le importa mucho que se dé a conocer porque, como bien dices, esto es a pesar de los agoreros del desastre y que todo el tiempo están planteando que nos está llevando... El tren. El diablo. El tren no nos está llevando. El tren no nos está llevando. Sí, sí, sí. O sea, bueno, lo vimos ayer, por ejemplo, en la comparecencia, no comparecencia, sino la justificación que daba el subsecretario Gabriel Llorio sobre la ley de ingresos y que en un escenario en donde plantean que vamos a tener un crecimiento del 3%, una deuda de tanto, no sé qué, y todo el tiempo la oposición estaba en no, pero ¿cómo? O sea, no pueden ser tan optimistas, no pueden ser tan optimistas porque todo está muy mal en la economía mexicana. Y cuando uno ve estos datos, pues sí te das cuenta de que por ahí hay un, pues, una manipulación, una leve dosis de manipulación en la forma en que se plantean en el legislativo. Lo vimos con Rosé Isela Rodríguez, lo vemos ayer con el subsecretario Llorio y también lo vimos con Romero Oropesa, el director de Pemex el día de ayer que tuvo una comparecencia y en donde lo mismo, ¿no? O sea, incapaces de escuchar los datos ni de ver todas estas informaciones que son verificables sobre en qué condiciones se encuentra Pemex y entonces tienes a un Romero Oropesa diciendo oye, pero ya está dando rendimientos, no, no, ustedes están en quiebra. Oye, pero ya recuperé la deuda que ustedes dejaron. No, no, no. Entonces estamos en ese diálogo que no es diálogo, no es... Es como un diálogo de sordos. Exacto. Porque ya tienen una idea, tienen un prejuicio y no van a moverse de ahí porque no les conviene. Hay que destacar que en el fondo lo que quieren es la reconquista del poder. Sí. Por eso estalló Romero Oropesa, el director de Pemex, dijo son unos mentecatos, mentirosos, insolentes, porque aquí venimos a explicar lo que está sucediendo y a ustedes no les interesa. Ya vienen con un guión escrito a tal grado que muchos de ellos nada más fijan su postura y se salen. No les interesa. Hay un desdén, una falta de respeto a los funcionarios, ya se nos hizo costumbre, pero vale la pena que recuperemos el gráfico de los empleos, cómo está el desarrollo y el presidente dice, bueno, así se refleja ante el IMSS esta recuperación. Estamos ya en el nivel máximo histórico en materia de empleos formales, o sea, son empleos verificables. Y este es el desarrollo desde febrero de 2020 a la fecha, a octubre de 2022. Estamos en 21 millones 554 mil plazas de empleo. Por cierto, también felicito a Sobé Robledo, el director del IMSS, dijo que se está haciendo el trabajo de una forma muy minuciosa en este aspecto para dar cuenta de cómo está la situación en materia de empleo, ¿no? Sí, en materia de empleo y en materia de toda esta transformación en el sistema de salud a través del IMSS Bienestar. Por cierto que a la vez que lo felicitó le dio así un cargo de responsabilidad, si no nos convertimos en Dinamarca, aquí va a ser responsable. Soé va a dar una conferencia y va a dar una explicación, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no vi la cara que puso Soé, pero bueno, además de orgullo debe sentir una gran responsabilidad. Oye, y algo similar hizo con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, porque dijo él es el que tiene el plan solar, él es el que está empujando el plan solar y esto también porque, como viene John Kerry, el encargado de temas ambientales de los Estados Unidos estará allá, ¿no? Se van a reunir todos. Se van a reunir y van a ver todo lo que tiene que ver con el plan Sonora, la planta nuclear, que puede haber un respaldo con plantas de gas, también van a ver si se reproduce ese mismo esquema en otros lados y por otro lado se va a hablar del tema del litio también. Eso es parte de lo que explica el presidente hoy en la mañana de los temas que son fundamentales en esta reunión que va a haber el viernes y en la visita que él va a hacer para echar a andar y para impulsar lo que podrían ser pues una serie de inversiones que favorezcan la industria automotriz. Claro, en los términos, y hoy fue muy enfático sobre este tema, en los términos que plantea la nueva legislación que hizo del litio un recurso de la nación. Pues vamos a Sonora para dar a conocer el plan que se tiene para el manejo de energías renovables. Va a estar el señor Kerry, el viernes está lo del litio. Ahí tenemos que resolver sobre unos permisos que se entregaron que no están del todo resueltos para una empresa extranjera, que sería el único tema a tratar, porque ya con la reforma que se hizo a la ley minera, ya el litio es de la nación. O sea, ya no es para la explotación de particulares. Bueno. Parte de lo que dijo el presidente. Parte de lo que dijo el presidente. Habrá nota, ¿no? El viernes con esta visita de Kerry. Que en su momento también ya le enseñó lo que tiene que ver con lo que se está haciendo particularmente en el sureste y estos programas como Sembrando Vida. y los conservadores decían, ay, qué pena, qué vergüenza, qué oso enseñarle a Kerry el programa Sembrando Vida porque no funciona. Y John Kerry dijo, estoy impresionado, anonadado con lo que se está haciendo en México y claro que sí vamos a apoyar para que esto se haga en Centroamérica. Desde la primera vez que fue enseñarle en el sureste todo este programa de reforestación, que es el más grande del mundo, hay que decirlo además, en términos de sus alcances, ya desde ese entonces, desde esa primera vez John Kerry se mostró impresionado y con ganas de entrarle a este tema porque tiene que ver con reforestación, tiene que ver con medio ambiente y tiene que ver también con generar condiciones sociales favorables para la gente que trabaja, trabaja en este plan de reforestación. Bueno, nada más antes de irnos a otro tema, rectificar, dije planta nuclear, no es planta nuclear para nada, no se va a quedar con esa idea, es planta solar allá en Sonora. Vámonos con el ajonjoli.